De mañana Para conseguir el duplicado de su cédula Para poder votar en las primarias de este próximo domingo 6 de octubre En esta ocasión vamos a entrar a la fila Para ver si podemos conversar con una de las personas que están acá en la fila Compañero, su nombre por favor Carlos, ¿de dónde viene? De San Francisco de Amagorís ¿De qué sector? Pueblo Nuevo ¿Desde qué horas estás aquí? Desde las 5 de la mañana ¿Y por qué te motivó hacer la fila? Porque se me perdió la cédula anoche, me atracaron y no tengo cédula ¿Te atracaron? Sí ¿Y por ejemplo, cuánto, normalmente, ¿sabes cuánto pagan las personas por renovar la cédula? No, mayormente hoy es gratis Hoy es gratis Bien, gracias Carlos Ahí escucharon y la información que tenemos hasta el momento Es que la Junta Central estará otorgando este duplicado de la cédula De 8 de la mañana a 4 de la tarde Así que ya lo saben, las personas que necesitan el duplicado de la cédula para votar Pueden darse cita a las oficinas de cedularización Para conseguir el duplicado de su cédula Es todo lo que tenemos por el momento Retornamos con ustedes a los estudios De mañana